En estos momentos la Secretaría del Bienestar en Guerrero está en un análisis de los programas de becas, apoyos emergentes y los recursos federales para reorientar el recurso a cada uno de ellos para que a más tardar la última semana de febrero la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dé a conocer el anuncio de cuáles serán aplicables para el Estado en este 2024. De manera específica nosotros ya estamos dejando todo listo para que pueda seguir corriendo los programas para que la gente se pueda seguir beneficiando de manera específica y teniendo de manera muy clara los lineamientos que vienen por la veda electoral. En este sentido Pablo Gordillo Secretario del Bienestar en la entidad aclaró que por la veda electoral no se dejará de trabajar sin embargo el gobierno estatal será muy respetuoso de este periodo. Bueno es el 3 de marzo cuando inicia prácticamente ya este tema de dejar de publicitar todos los programas de manera específica no solamente de bienestar sino de todos los entes gubernamentales y solamente se va a poder educación, salud y protección civil de manera específica. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.